Buenas noches a los presentes, televidentes e internautas. Bienvenidos y bienvenidas a esta noche de historia, cultura, arte y reencuentro gironense. Con todo el respeto y reverencia a nuestra patria, les invitamos a ponernos de pie y a entonar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. ¡Gracias! 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 Pedimos de favor, pasen a la mesa las personas que nos van a ayudar con las disertaciones, el licenciado Julio Espinosa, el doctor Milton Calle, el señor Daniel Pinos y el señor Rigoberto Vallejo. Enseguida tenemos las palabras de bienvenida por parte de la ingeniera Aida Abril, administradora del Museo de la Defensa Casa de los Tratados. Buenas noches a todas y todos. A nombre del Ministerio de Defensa Nacional, el Museo Casa de los Tratados y Achiras.nedc, quienes en una alianza público-privada impulsan proyectos de calidad, como es el caso de Girón 360, el mismo que nació desde la iniciativa ciudadana con el afán de rescatar la historia del cantó. A través de una serie de encuentros, foros, mesas redondas o talleres que serán realizados cada seis meses, en donde se reunirá a diferentes personajes que han hecho investigación histórica y que han sido protagonistas de hechos trascendentales, dejando como resultado una revista informativa en donde se recopilarán las ponencias de los panelistas invitados. Este primer conversatorio tiene la suerte de contar con un selecto grupo de expositores de gran altura, como son el doctor Milton Calle Vallejo, abogado e historiador del cantón Girón, el señor Rigoberto Vallejo, músico de la primera banda de Girón, el señor Daniel Pinos, él es cantautor, creador del himno a Girón, el señor Wilson Hernández, historiador y representante de la comunidad gironense en Nueva York y el licenciado Julio Espinosa, historiador e investigador gironense, a quienes les damos la bienvenida, teniendo la certeza de que no escatimaron esfuerzos para este encuentro, a que sea de altísimo nivel y siempre gracias por el apoyo brindado. Agradecemos también a nuestros auspiciantes que apoyaron económicamente esta iniciativa. Así debo nombrar a la cooperativa señor de Girón, al Comité Achiras de Corazón en Nueva York, a Girón TV, a Mauricios Producciones, al Taller Artesanal de Juegos Artesanales Pilco e Hijos, Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón, a la Tercera División de Ejército Tarqui, a la Brigada Portete y al GAR 79 General Pintag. Quiero permitirme alentarles a seguir con este proyecto y crear un registro histórico de calidad, pues es el mejor legado que esta generación dejará a las futuras, en donde se condensa la historia de este maravilloso cantón. Termino, perdón, haciendo una vez más gracias a la bienvenida a todas y todos. Disfrutemos entonces de este momento de historia, tradición y alegría. Gracias. Cuando la pasión por la cultura se apodera de la ciudadanía, simplemente las motivaciones traen consigo proyectos en beneficio de la sociedad. Con esta premisa, un grupo de ciudadanos y el personal técnico del Museo Casa de los Tratados iniciaron una serie de reuniones en donde se discutieron varias posibilidades para la recopilación de la historia de Girón y su difusión. De esta manera, nace Girón 360 grados, que se resume en hacer invitaciones a historiadores y personajes de varios ámbitos para ser parte de un panel de conversación con la ciudadanía, en donde se puede presentar varios temas y luego condensar estas ponencias en una revista semestral. Así, el día de hoy ejecutamos el primer espacio de charla entre la ciudadanía y nuestros invitados, y serán entregados los primeros números de la revista Girón 360 grados con el siguiente editorial. La revista Girón 360 grados nace con el ánimo de constituirse en un material de referencia y consulta para propios y extraños sobre su gente, historia, tradición y cultura de este Girón de la Patria, desde donde se proyectó la nación, por lo que se le ha merecido el título de cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Girón 360 grados, proyecta mantener una periodicidad semestral. Las ediciones serán presentadas y entregadas cada 25 de junio y 20 de diciembre, fechas de importancia gironense que nos recuerdan la primera cantonización en 1824 y la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación en el 2006, respectivamente. El tiraje se ha limitado a mil ejemplares que serán entregados en forma gratuita. El contenido además estará disponible en el internet, como también será disertado por parte de los escritores en el auditorio del Museo Casa de los Tratados y transmitido en vivo por medios de comunicación locales el día de la presentación. En esta primera edición nos colaboran con artículos Daniel Pinos, Julio Espinosa, Milton Calle, Rigoberto Vallejo y Wilson Hernández, con una ilustración de Fernando Álvarez, todos de ellos gironenses, con actividades diferentes que por circunstancias de la vida dejaron su tierra natal, pero nunca olvidaron sus memorias. Con estos apuntes intentamos clarificar el nombre escogido para esta publicación, Girón 360 grados, un giro completo, en aras de descubrir y empezar a escribir historias que se construyeron en esta tierra, madre de un incalculable número de luchadores que dejaron girones de vida para verla florecer. Gracias a todas las personas que confiaron en esta propuesta y ayudaron a darle forma, el camino recién empieza y aspiramos sea muy largo, sólido y productivo. Después, vamos a pasar ahora a las ponencias. Después de cada ponencia, rogamos a los asistentes de intervenir con sus inquietudes, daremos el espacio para propiciar charlas entre ustedes y los panelistas. De esta manera, iniciamos con la intervención del doctor Milton Calle. Aquí cedo la palabra. Muy buenas noches a todos. Quiero como primer asunto presentar un saludo efusivo en una fecha tan importante para nuestro querido cantón. Hoy, precisamente, 25 de junio, se conmemora la real cantonización de Girón, pues en un día como hoy del año 1824, se erigió por primera vez y en forma oficial el cantón Girón. En segundo lugar, quiero expresar mi congratulación personal por compartir este evento con mis distinguidos, con tertulios, permítame llamar así, de cuyas ejecutorias y capacidades nadie puede dudar y yo personalmente lo puedo acreditar en cuanto se refiere al entrañable amigo de la familia, don Daniel Pinos, a Julio Espinosa, a Lucho Vallejo, a quienes me da profunda satisfacción reencontrarles aquí en la tierra que nos es común. Así también quiero felicitar y hacer llegar mi más sincera enhorabuena a las personas que han tenido la brillante iniciativa de generar estos espacios de cultura en pro de rescatar la historia de Girón. Bueno, estos son los deberes que impone la cultura, deberes que tratamos de cumplirlo en la mejor forma. Me refiero así porque a Edita nos agradecía por tomarnos el tiempo para estar aquí. Tengo entendido que los compañeros de la mesa lo hacen con la misma entereza, con la misma entrega, que lo estoy haciendo yo. Dichas estas palabras introductorias, es preciso ir abordando el tema que se me ha señalado. Para ello, nos referiremos o me referiré a los proglegómenos de nuestra historia contemporánea, afirmando que en la era pre-republicana ya existía Girón, obviamente no con la denominación actual. Este territorio extenso perteneció a la gran nación Cañari y tenía como su primera denominación Leoquina, que en lengua Cañari significaba Laguna de la Culebra. Posteriormente, con el avance incásico a la misma región Leoquina, se pasará a denominar Pacaybamba, que en quichua significa, que ese quichua en español significa llanura de guavos. Es de dejar expuesto que este territorio gironense fue físicamente muy extenso, que abarcaba un enorme territorio de lo que más adelante sería la provincia de la Suay, lo que hoy es provincia de la Suay, inicialmente provincia de Cuenca. A todos nos consta que de épocas relativamente recientes, su territorio se ha ido cercenando para dar lugar al nacimiento de nuevos cantones. Al margen de ello, Girón sigue siendo tal, Girón sigue siendo historia, Girón sigue siendo parte importante del Ecuador. Cuando se da la avanzada española para la conquista del territorio del Reino de Quito, allá por el año 1534, Sebastián de Moyano, más comúnmente conocido como Sebastián de Benalcázar, partiendo desde Piura, avanza hasta estas zonas y entre uno de sus lugartenientes, entre uno de los que acompañaba a esta avanzada, estaba el capitán Juan Hernández Girón. Pareciera ser que del nombre de este capitán pasa a denominarse Girón con esa designación. Vuelvo a repetir, allá aproximadamente por el año 1534, según los documentos consultados. Por esos años, ya se empieza a referir a Girón con nombres específicos que daban la categoría territorial de Cantón. Es así como se habla de la doctrina San Juan de Girón, que ciertamente tiene el término doctrina, una vinculación de tipo o carácter religioso, una de cuyas acepciones es la que hace referencia al adoctrinamiento de los indios a la religión católica. Pero esta territorialidad de doctrina ya implicaba un territorio, un ámbito físico delimitado que podría significarse villa o cantón. En un paso más agigantado en la historia, igualmente existen documentos que hacen referencia al Cantón Girón antes propiamente de este nacimiento de división política. En julio de 1822, en la sala capitular del Cantón Girón, se reúnen los ediles del ayuntamiento para designar al secretario de este ayuntamiento municipal. En el mismo año, meses después, en diciembre de 1822, igualmente hay una referencia histórica de que en la sala capitular del Cantón Girón se congregan sus ediles para designar al profesor o institutor de primeras letras. De forma, mis queridos conciudadanos, que Girón tiene una muy vieja historia que bueno sería que todos la conozcamos de cerca para valorar la tierra en que nos desenvolvemos al presente. En un día como hoy, comencé diciendo en mi exposición 25 de junio de 1824, la Gran Colombia a través de su Congreso promulga la Ley de División Territorial de cuyo resultado se crea la provincia de la SUAE que hoy precisamente festeja esta efemérides. Con la provincia se crean los cantones de Cuenca, Girón, Hualaseo y Cañar. Hualaseo y Cañar que hoy se encuentran celebrando y conmemorando su fecha de cantonización. Debe advertirse que no sólo Girón ha perdido su categoría de cantón, que cosa parecida le ocurrió a Cañar y que sin embargo Cañar, como es obvio, festeja su cantonización en esta fecha que hoy nos encontramos juntos. Por razones que resultaría ocioso repetirlas aquí y que sin embargo tienen que ver con el manejo político de esos años que muchas veces se han prolongado hasta la actualidad. Se descategoriza, se quita la categoría de cantón a Girón en fecha 20 de noviembre de 1854 bajo la presidencia de José María Urbina mediante decreto legislativo. Por los mismos avatares de la política en la presidencia de José María Plácido Camaño se restablece la jerarquía y la categoría de cantón a Girón en septiembre de 1884, siendo así que en julio de 1890 se vuelve a suprimir el cantón a Girón por situaciones que nos parecen por los estudios realizados absolutamente intrascendentes. Diré de paso que los favores políticos o el resultado de las elecciones se pagaban con este tipo de favores, creando cantones o eliminándoles cuando la derrota en las urnas así determinaba. Es decir, ¿era un premio o una retaliación? En fin de cuentas, esta era la razón. Más adelante, y ya en la presidencia del general Eloy Alfaro, el 26 de marzo de 1897 se restituye nuevamente la categoría de cantón a Girón. Cantonización, que es la última, hasta hoy, hasta hoy, y que por error de lesa historia, Girón la festeja como su cantonización. Por Dios, ¿hasta cuándo enderezamos este error como lo reclama el pueblo? Se encuentra presente el señor alcalde. Hoy me he permitido hacerle llegar un oficio no solicitando que se revise este error de la historia, más bien felicitando a su través al pueblo de Girón por celebrarse hoy 191 años de la cantonización de Girón. Emprendamos, pues, emprendamos con decisión en enmendar este error que se viene cometiendo de unos pocos años atrás. Considero yo, queridos conciudadanos, que la brevedad del tiempo de que se dispone para el ejercicio de este acto de cultura exige que seamos breves. Sin embargo, por así haberse organizado, si alguna persona del auditorio desea intervenir haciendo algún tipo de pregunta atinente al tema que yo he planteado, con mucho gusto. Les agradezco mucho. A continuación, intervendrá el señor Rigoberto Vallejo. Buenas noches, dignísimas autoridades y público en general. A mí me ha tocado intervenir con relación y decir con relación a la música, a las bandas que han existido y que siguen existiendo aquí en Girón. Yo nací en agosto de 1938 y en el 49, es decir, de 11 años, aprendí la música aquí con mi papá que le nombraron director de la banda municipal. En ese tiempo había únicamente la banda de pueblo que decíamos, que era de los señores Pauta. Y cuando le nombran a mi papá en el municipio como director de banda, tuvo que comenzar enseñando la música a muchos alumnos, a muchos niños, porque estábamos aún en la escuela, recuerdo, estábamos entre quinto o sexto grado y a él le tocó enseñar a niños la música, del cual me siento yo muy honrado y satisfecho de haber tenido esa vida musical, he sido músico toda la vida hasta el día de hoy y ya me van a oír tocando unas canciones, como quien dice todavía soplo. Bueno, mi papá nos enseñó cuando yo tenía 11, 12 años y yo estaba aquí, aquí en Girón hasta los 17, 18 años más o menos y tuve que salir porque casi la vida no hay cómo estar en el mismo lugar, tuve que buscar un hogar, una mujer, que vienen los hijos, vienen los nietos y los señores de la banda que quisiera que sepan, yo creo que solamente una o dos personas están de los que fuimos músicos en esa época. la banda municipal se formó más o menos con unas 12 personas, como digo, niños, entre los 9, 10, 11, 12 años, yo en ese tiempo tenía 11 años y estaba en sexto grado de escuela y entre paréntesis les diré que la escuela funcionaba aquí justamente donde estamos nosotros porque mi primer grado fue aquí en la parte de abajo, primer grado de escuela y los segundos terceros había en esta casa fue la escuela de Inchite de Hebrero y estando en el sexto grado entonces comencé a tocar un instrumento que antes que ahora ya no existe se llamaba zarzo los señores músicos tal vez se recuerden que había un instrumento que se llamaba zarzo y cuando ya vivieron los trombones se cambió desaparecieron esos instrumentos luego pasé yo a tocar trompeta y con trompeta he estado tocando en la banda mismo y luego en otros lugares la banda municipal funcionó desde 1950 más o menos no puedo recordar exactamente pero más o menos esa época cuando yo tenía 12 años ya estaba tocando la banda de 12 años yo y habían dos hermanos míos menores a mí que también integraban esa banda es decir era sólo de niños y jóvenes la función que teníamos nosotros en la respecto a la municipalidad era tocar los festivales de los 27 de febrero siempre que había algunas fiestas más y normalmente tocábamos las retretas en los domingos por la noche en el parque 27 de febrero creo que se llama todavía 27 de febrero pasé yo aquí unos 12 8 años hasta los 17 la banda teníamos contratos en ese tiempo ya habían dos bandas la banda de pueblo de los señores Pauta como decía y la banda municipal que era sólo de jóvenes la función nuestra era como digo tocar las retretas en los domingos y las fiestas que había acá la otra función sería que tocábamos adquiríamos contratos para ir a diferentes lugares a diferentes parroquias del cantón porque en ese tiempo San Fernando Acochapata Nabón eran parroquias del cantón Girón entonces a esos lugares íbamos nosotros tocar en esos ocho años que estaba yo aquí siguió funcionando acá después ya no no podría decir que desapareció la banda o siguió funcionando pero ahora me parece que ya no existe la banda municipal existe solamente la que estaba tocando creo me imagino no sé todavía en todo caso esa es la historia de las bandas cuando hubieron dos bandas aquí en Girón no habría más que alguna gracias gracias si alguien desea hacer alguna pregunta acerca de esta intervención bienvenidas sus consultas ahora vamos a tener un intermedio musical con un grupo formado justamente para el acto de hoy le damos la palabra en ese tiempo era la banda municipal ¿cómo era el crecimiento de la a la banda como hubiese en Cochaparte en Amor en otros pueblos porque era casi como un emblema para la banda ¿cómo es el crecimiento y tal vez alguna anécdota que le puede que nos va a contar sí como no es algo algo que yo mismo decía llegábamos nosotros a tocar por decir algo en Cochaparte allá íbamos nosotros a caballo a San Fernando íbamos a caballo todavía no había carreteras bueno llegábamos a Cochaparte o Nabón en sus lugares y nos recibían con una mesa con la comida y además con algunas botellas de licor en ese tiempo creo que era chumir o cristal no sé pero al redor de la mesa había bastantes y como nosotros éramos niños sólo mi papá era el mayor el director decía tenga la bondad de retirar de sus botellas y dejen sólo una para mí decía mi papá porque si tomaba el abreboca decíamos de tiempo era esa una de las cosas y las otras cosas ya ya la dormida esas cosas hacíamos nosotros perdón no la dormida era con el instrumento de cabecera alguna otra pregunta si nos puede ayudar pasando acá para verá como yo era niño prácticamente después llegué a oír esa frase se come como músico porque porque si en verdad como les decía además de las botellas había la comida que era muy abundante es decir que quedaban me parece que unas seis unas seis comidas en el almuerzo y en la merienda yo creo tres o cuatro y si quieren les puedo decir que nomás eran las comidas el cuy el carne de reyes esas cosas caldo de reyes y el dulce dulce de leche quedaba en todas partes al último el sexto plato era el dulce de leche alguna alguna otra sí también es otra 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 nuestra nosotros íbamos ya como decía en hace milas íbamos a San Fernando a algunos otros lugares a Cochapata a Nabón a todos los lugares íbamos a caballo y el regreso era que que nos se cansaban las dos milas al regreso y teníamos que hacer mira usted una un descanso por ahí en algún lado veníamos oyendo y hambre que llamábamos a comida para comer a mediodía porque se hacía un día completo mira usted de Cochapata una bombilla completo tanto de ida como de regreso íbamos con la comida y en verdad sí comíamos como músicos en ese sentido alguna alguna otra sí oiga no no tengo idea yo ¿por qué? porque como mi papá era el director de la banda él cobraba y pagaba al resto y a mí no me pagaba entonces por eso por eso yo no sé en verdad cuánto sabría cobrar el tiempo de Sucres era baratísimo pero la banda era municipal y los integrantes de la banda no eran de la ciudad de la ciudad de la ciudad entonces no no solamente los instrumentos nos daban la banda sí el municipio nos daba nos proporcionaba los instrumentos no teníamos instrumentos nosotros los instrumentos nos daba el municipio y nosotros cobraba no eso ya le digo que no no sé los compañeros y como es bastante tiempo de eso también pues yo estaba hasta los como le digo hasta los 17 años estaba aquí y ahí salí y quedó funcionando la banda mi papá salió un poco antes que yo fuimos aquí a bandas de las mi papá fue a banda de zona yo me fui a una banda del colegio militar el hoy al faro que se formó en septiembre funcionó tres años y medio esa banda y se desorganizó o mandaron a los a los integrantes de diferentes bandas de zona a mí me tocó ir a la banda de zona de Machala un tiempo más después pedí la baja y vine acá gracias sí el señor Néstor Cárdenas le recuerdo bueno sí formamos aquí una orquesta pequeña con mis hermanos pero no 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 duró mucho porque ya era a los últimos tiempos sí claro sí había una tablita con un dedoblante aquí así se formó la batería digamos alguna cosa más señores diga nomás alguien de la banda alguna pregunta perdón no de los compañeros que están aquí no no solamente con don Néstor Cárdenas que alguna vez si tocamos con él tocamos juntos hasta el 56 desde el 49 9 7 años sí ah en Cuenca eso sí luego de salir del ejército yo de la banda zona de Machala pedí la baja y vine a Cuenca y ahí pasó un año y medio como integrante luego fui director de orquesta formamos orquesta los dinámicos entre nueve compañeros y funcionó 40 y un poco más de años hasta cuando soplaba yo alguna otra pregunta nada más gracias entonces continuamos con intermedio musical y y ¡Gracias! 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 Es por una ingrata que se jugó con un policía Es por una ingrata que se jugó con un policía China traicionera, tú bien sabías cuánto te amaba No fuiste sincera y yo fui el tonto que te mimaba Ahora pagarás tu negra traición china salamera Porque en este mundo lo que se debe todo se paga Ahora pagarás tu negra traición china salamera Porque en este mundo lo que se debe todo se paga Música Agradecemos al dueto de saxofones En donde intervinieron el señor Rigoberto Vallejo El señor Víctor Guamán En la guitarra el señor Homero Vallejo Y en el acordeón el señor Marcelino Vermeer A continuación tenemos la presencia del licenciado Julio Espinosa Que nos va a hablar acerca de las toponías de Giron Muy buenas noches distinguido público Autoridades cantonales incluido el señor alcalde De Giron De Giron Su esposa Amigos Creo que la directora del museo La señora Abril fue muy generosa conmigo Al señalar que yo era un historiador Muchas gracias por mencionarme pero yo creo que tengo limitaciones para ser un historiador Es muy grato compartir esta mesa Es muy grato compartir esta mesa con mi profesor de tercer grado de primaria Aquí en las aulas de esta casa de los tratados Don Daniel Pinos Y también compartir con otro profesor ya en el colegio Con el doctor Milton Calle Vallejo Tepito es muy grato estar aquí y compartir este acto cultural Y yo diría académico organizado por el Ministerio de Defensa Nacional El Museo de la Casa de los Tratados Autoridades del Cantón El licenciado Eloy Peralta La licenciada Salamea Y muchos otros colaboradores más Si no estoy equivocado Se me asignó a mí Sintetizar Exponer algo sobre Un libro Especie de diccionario Que fue editado por la Universidad de la SOAI Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Yo diría lo siguiente Estudiar la toponimia Es adentrarse un poco al pasado lingüístico En febrero de 1986 El autor de estas líneas Y Germán Jacome Vázquez Estudiantes de la Universidad de la SOAI Mediante tareas investigativas Conjuntas Como requisito académico Para la obtención de la licenciatura en ciencias de la educación Especialización, especialización lengua y literatura Comenzamos a organizar, sistematizar y redactar el estudio toponímico Tesis intitulado Estudio toponímico en el área del Parque Nacional del Cajas Y en la Parroquia Central de Girón Esforzada labor que concluyó en diciembre de 1987 Atendiendo a la recomendación que hicieran los catedráticos Joaquín Moreno Aguilar Osvaldo Encalada Vázquez Y Marco Tello Espinosa Integrantes del Tribunal Calificador Y catedráticos de la Universidad Con el auspicio del referido Centro de Estudios Superiores Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SOAI En el formato de libro Terminó de imprimirse dicho estudio toponímico En los talleres gráficos de la referida institución El 31 de mayo de 1989 Luego de esta breve introducción Se abre el camino para retomar en forma muy resumida Por limitaciones de espacio Algunos temas que contiene el mencionado trabajo investigativo Particularmente en lo que se refiere a la parroquia central de Girón Área que interesa al Ministerio de Defensa Nacional Al Museo de la Casa de los Tratados de 1829 A sus directivos, a los niños y jóvenes De este ilustre e histórico cantón A sus autoridades y a la colectividad en general Pues con la incorporación de esta síntesis Un extracto de las 402 páginas Y seis capítulos que contiene el aludido libro Queremos contribuir a la relevante iniciativa Que ha surgido de las prenombradas instituciones Particularmente del Ministerio de Defensa Y de ese apasionado y visionario grupo de ciudadanos Que ha resuelto exaltar Editando la revista Girón 360 grados Los valores históricos, culturales, turísticos De carácter artístico y folclórico Patrimoniales y religiosos En medio de un encantador entorno natural Que distingue a nuestra tierra natal Emprendimos esta difícil pero aleccionadora tarea Con la intención de contrarrestar El descuido demostrado En lo concerniente a nuestras áreas rurales Que no han merecido una investigación Relativa al tema propuesto Quizá por tratarse de áreas marginales Lo que motivó el estudio Consideramos que la toponimia Estudia los nombres de los lugares Merece ser en guarda de nuestro acervo Cultural e histórico Rescatada y preservada Estudiar la toponimia Es adentrarse un poco Al pasado lingüístico Cañare, quichua y español De nuestros antecesores Y en las razones que tuvieron Para denominar a tantos puntos geográficos Un total de 719 toponimias Constan en este pequeño diccionario Nominaciones registradas en dos áreas Girón 417 Cajas 299 Como si fueran hitos Señales o huellas Instituidas por el hombre Ante la necesidad de identificarse A sí mismo Reconocer y desplazarse En nuestra inquietante dimensión geográfica ¿Qué ocurriría si en el campo No hubiese los nombres De los lugares más importantes? Seguramente fuera caótico Como una ciudad en la que se careciera De codificación De sus calles y avenidas Bloques, manzanas Números telefónicos, etcétera Breve historia Antes de 1534 Época de la conquista española Estas tierras fueron conocidas Pacaipamba En la lengua de los incas El quichua Significa llanura Con árboles de guabo Pacay, guabo Y pampa, llanura Esta denominación Dada por los incas Estuvo sujeta A la realidad vista por ellos En la medida que Las llanuras estuvieron Cubiertas con árboles de guabo A finales de 1534 Estuvo en estas comarcas El capitán español Francisco Hernández Girón De paso hacia el norte La presencia de este militar español Sus cualidades como expedicionario Y portador de una nueva religión Y cultura Influyeron en el ánimo De la expedición Y la naciente población Para que este territorio Fuera llamado Girón En honor al referido militar Glosario mínimo de toponimias Padre caca Es la toponimia Se dice también Anganahuaico Pero la definición se da En concordancia Con el término principal Español Padre De latín Pater Tres Masculino Varón o macho Que ha engendrado Religioso Sacerdote En señal de veneración Y respeto Quichua Caca Sustantivo Peña Roca Es el significado Significado literal Padre en el despeñadero Razón Se refiere a una roca O despeñadero Situado al occidente de Girón En la cordillera de Sombrereras Roca que se corta Casi verticalmente Y allí Y allí en la pared frontal Se ve Una figura Blanca Una silueta Como pintada Que nos remite A la posición De un sacerdote Entre paréntesis Padre Con los brazos Extendidos Horizontalmente Esta figura natural En forma de padre Impresa en la roca milenaria Es la principal De esta toponimia Otra toponimia Curiloma Quichua Curi Sustantivo Oro Español Loma Femenino Altura pequeña Y prolongada De la tierra Significado literal Oro en la loma Razón Predios de Girón Conocidos con este nombre Situados cerca de la comunidad De Huagrin Según la opinión De quienes allí viven No porque se haya detectado O explotado minas de oro Como pudiera suponerse Sino sencillamente Por el color dorado Que toma el trigo Y la cebada Por ejemplo Que se cultivan Con éxito En estos predios Con el ondulante Movimiento Que produce el viento En la época de cosecha Otra toponimia Es simplemente un glosario Torre escucho Español Torre De latín Turris Femenino Edificio Fuerte Más alto Que ancho Que sirve para Defenderse de los enemigos O para defender Una ciudad O plaza En las Que Y que en las iglesias Sirve para colocar Las campanas Y en las casas Para esparcimiento De la vista Y adorno Quichua Quichua Cucho Sustantivo Rincón Con torres Razón Es una Rinconada De girón Situada A la altura Del chorro En la parte alta Del camino Que conduce Agua Green Cuyo nombre Nace del Hecho De que En un extremo De esta localidad Formado por un ángulo Se asientan Piedras altas De base ancha Que terminan En punta Dispersas De un color Negro azulado Estos Conos Pétreos Cuando Se los observa Del lado oriental Especialmente O de cualquier otro Aparecen Como si fueran Unas Torres Clavadas En el suelo Este trabajo Está ilustrado Con las Respectivas Gráficas Caparina Es otra Toponimia Es el término Que significa Gritar Y que identifica Lugares Sobresalientes De las dos Zonas geográficas Cajas y Girón Pero la diferencia Está en que En el Caja Los gritos Desde este sector Sirven para orientarse O comunicarse Cuando el temporal Es totalmente malo Y presenta riesgo Mientras en Girón Desde un punto alto Se dialoga en voz O se pasa Noticias Entre comillas Se grita Entre las personas Que habitan En los lugares Vecinos Hablaba de Caparina El vestión Y yo creo que Muchos de nosotros Conocemos El vestión Está muy cerca De la parroquia San Gerardo Ahora Antes se llamaba Guagualpata Español El De latín Ille Artículo Determinativo Género Género Masculino Número Singular Español Bestión Masculino Aumentativo De bestia Esta de latín Bestia Bicha o monstruo De uso En la ornamentación Arquitectónica Anterior Bastión Significado Literal Lugar parecido A una bestia Grande Razón Colina Alargada Y lugares Contiguos Situados Al occidente De Girón En la vía Que conduce A San Fernando Conocidos Con este nombre Por la conformación Topográfica Que presentan Como una muralla O fortificación Natural Por esta explicación Esta toponimia No procede Del hecho De haber sido Bestias grandes O perdón De haber habido Bestias grandes Del hecho De haber Habido Bestias grandes En esta colina O De apariencia Que pudiera tener Con aquellas Las averiguaciones Efectuadas Nos llevan a pensar En una evolución Gráfica Y fonética Que ha tenido La palabra original Bastión Fortificación Baluarte A la excepción Actual Bestión Inicialmente Debió decirse Bastión Y no bestión Sino bastión Porque es lo que Concierne A este accidente Geográfico Sin embargo Por motivos De economía De lenguaje Se deformó El término Principal Para reemplazarlo Con otro Que no se ajusta A la realidad Bestión Bestión Como explico yo Aquí Pues No demuestra Este accidente Geográfico Una bestia Grande Enorme Sino es un bastión Un baluarte Comentarios Dejando lo lingüístico Este trabajo Aporta valiosos datos Para la botánica Pues hace una mención Detallada De varias especies Vegetales Sus características Usos Su hábitat Incluso Se acompaña Fotografías Igual cosa Puede decirse De la zoología Hay conexión Con la antropología Con la arqueología Con la geografía Y la historia En síntesis Un trabajo Muy interesante Que atraerá A los interesados En lingüística En historia Antropología Botánica Geografía A los turistas La universidad Cumple sus funciones Al investigar La realidad Que la rodea Al proponer Respuestas A las cuestiones Planteadas Por las actividades Del hombre Este trabajo Es una muestra cabal De la universidad Proyectada Hacia la realidad Expresa El doctor Osvaldo Encalada Vásquez Catedrático Filólogo Escriptor De una serie De libros Y miembro De la academia Ecautoriana De la lengua Yo quisiera Terminar este comentario Hay algo más Pero En honor al tiempo Quisiera Pues Aceptar Si hay Algunas Preguntas Sobre Este trabajo Lo que Si me va a permitir El distinguido auditorio Es Ahora que están aquí Distinguidos músicos Tomar De este otro libro Es una monografía De Girón En este círculo Aparece El chorro de Girón El monumento Antonio José de Sucre Aquí En esta casa Tenemos La pileta Del parque central El escudo De Girón Que es un símbolo Muy muy interesante Con algunos elementos La antigua iglesia De Girón Y Hombres ilustres Prestantes Ciudadanos De Girón Que ejercieron La concejalía O la presidencia Del consejo Y finalmente Este auditorio En el que estamos Con la mesa Que tenemos aquí Esta mesa Revestida O Con cuero En donde se dice Que se firmaron Los tratados De Girón De 1929 Para los Distinguidos Músicos En este Libro Esta monografía De Girón Yo Tengo lo siguiente En esta sección Tienen un puesto De honor Artistas Cantantes Y compositores Comenzando Por El señor Daniel Pinos Que han Prestiguiado A su Tierra Natal Y al Ecuador Mención Especial Amerita Claudio Vallejo Un exponente De repertorio Nacional E internacional En su ya Larga Carrera Artística Como Cantautor Ha recibido Aplausos Y Reconocimientos En varios Escenarios Del país América Y Europa Su producción Musical Se guarda En decenas De ediciones Discográficas Claudio Vallejo Lleva Más De Treinta Años De Trajinar Artístico Como integrantes De la recordada Orquesta Los Dinámicos En su época De oro Estuvieron Los hermanos Rigoberto Director Fundador Carlos Y Enrique Vallejo Vázquez Bienvenidos Aplaudidos Y galardonados Junto a otros Artistas En tantas Noches De gala En tantos Escenarios Festivos Como fue La sede De la Celebrada Orquesta Los Dinámicos Desfilan Por esta Pasarela El recuerdo De los hermanos Arce Y Wilson Alvear Con sus guitarras Flavio Vallejo Pacheco Arturo Vallejo León Hugo Vallejo Velázquez Jorge Ávila Pauta César Olmedo Ávila Y Víctor Guamán Saxofonistas De relieve Marcelino Vermeo Córdoba Es otro De los valores Artísticos De Girón Y Luis Wilfrido Pauta Saxofonistas Con actuaciones En Estados Unidos En Nueva York Son entre otros Los Los que conforman El referente Artístico Y musical De esta generosa Tierra En lo folclórico Ocupa un bien ganado Sitial El grupo De danza Y música Señor De las aguas Con destacadas Actuaciones En el Cantón Y la provincia No quiero Cansar más Vuestra atención Si alguna Pregunta Se me plantea Yo estoy dispuesto A dar alguna respuesta ¿Sí? Para No es una especie De diccionario El que hemos Destructurado Como yo expliqué Aquí con El compañero O compañero De estudios Germán Jacome Vázquez Es un diccionario Usted En orden Alfabético Puede encontrar La palabra Que busca Por ejemplo ¿Qué le digo? De De Girón Rumipam Tenemos Una Lo genético De la palabra Si es que Este término Está conformado Por Kichua Cañari Kichua Español Etcétera Rumipamba Yo le digo Por ejemplo Rumi Es piedra Y Pamba Es pampa Y quienes Conocemos Rumipamba Es Una pampa Con piedras Pero Sus piedras Son sumamente Fértiles En donde Tenemos Café Yuca Y varios Frutales No sé Si Satisfice Su Su Pregunta Si Doctor Si Si Tenemos Bastión O Bastión Como usted Ahora bien Lo explica Que es Bastión Por la Loma Y siempre Ha sido La discusión Dentro de Nuestra Cotidialidad Entre la Comunidad Entre que Unos decimos Bastión Otros decimos Bastión Y nos Tiramos La Bolita Yo creo Que con La explicación Suya Queda muy Claro Posicionado Que la Comunidad Es Bastión Sin embargo Lo original Es Bastión Porque Eso es Y por Lo tanto Pasamos A San Fernando Y a La Izquierda Vemos Ese Cono Y es Un Bastión Pero Se malformó El término Y ahora Lo conocemos Como Bastión Pero lo Correcto Debería Ser Bastión Y si Hay Cogiendo Las Palabras Del Doctor Milton Decía Si es Momento De enderezar Los Errores Debería También Empezar Enderezando Este Error Dentro De Nuestra Cotidianidad También Y yo Aprovechando Su Pregunta Hay Otro Error Que Ah Eso Iba Licenciado Antes de que me pase Y de pronto Para que me conteste Conjuntamente Y más abajito Tenemos una comunidad Que unos decimos Narambote Y otros dicen O decimos también Norambote También tiene Yo tengo aquí Pero que consta Como Norambote Norambote Si Hay errores Varios Por ejemplo Común aquí En nuestra tierra natal Es la nominación De la Calle Córdoba Siempre Siempre Creemos Que se refiere Al Ex Presidente Andrés F. Córdoba Pero no es así Ese nombre Hace honra Al general José María Córdoba Quien estuvo En la Batalla Del Portrote De Tarque El 27 De febrero De 1929 Y él es Colombiano Pero Yo creo Que hasta En algunos Textos Escritos Se cree Se dice Que es En honor Al Andrés Al doctor Andrés F. Córdoba Un gran Curis consulto Fue encargado Del poder Y todo eso Ya sabemos Nosotros Pero esa calle Repito Se refiere Al general Córdoba José María Córdoba Aquí tenemos A un militar Y creo que Sabe Quien fue El José María Córdoba Gracias Distinguido Auditorio Gracias 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 Buenas noches A todos Los presentes Una pregunta Que quisiera Hacerle Es Antiguamente Había el pueblo Arriba Era Cuchipirca Y ahora Es San Vicente Y no sé Si usted sabe Algo Por qué Realmente Le cambiaron La tendencia Es Yo creo que Conforme avanzan Los tiempos Cuchipirca Primero Significado Cuchi En quichua Significa puerco Y pirca Una pared Se supone Yo he investigado Y conversado Con personas mayores Y se dice Y se dice Que allí Habían Chanchos Puercos Que le digo Que se engordaban Junto a paredes Cuchipirca Pero Pasan los tiempos Que le digo Ha habido Éxodo Por ejemplo Quienes vivíamos Aquí en Girón Vivimos en Cuenca Hemos salido Al exterior Y Ya no les agrada Que por ejemplo Se les aplique El gentilicio Cuchipirqueños ¿No? O Guagualpatenses Entonces Tenemos la tendencia A mejorar Cosa que no deben Yo no estoy de acuerdo Con eso ¿No? Y Ahora Si le dice A alguien ¿Usted conoce Cuchipirca? Dice No Pues O Alguien dice ¿Dónde naciste? No va a decir En Cuchipirca Va a decir Yo nací en Cuenca A lo mejor Dice en Cuenca Y en pleno Parque Calderón No en Cuchipirca Ya Es como si ahora Dijéramos nosotros Antes Recuerdan muchos De ustedes La mamá decía Ve Pásame Esa escudilla Y ahora Nadie se acuerda De escudilla ¿Qué es escudilla? O O La Acércame La lava cara El El lenguaje Las palabras Evolucionan Unas Se pierden Y surgen Otras Por ejemplo Me alargo Un poco más Con la pregunta Que Me formuló El Distinguido señor Chaguar Urco Eso es Santa Isabel En principio Chaguar Urco Chaguar Es la penca El penco Y eso está En una loma Urco Es colina Chaguar Urco Pero en una sesión Del consejo municipal De Girón En homenaje A la reina Isabel De España Resuelven Imponerle El nombre De Santa Isabel Y ahora Pues bueno Usted vaya A averiguar Dónde está Chaguar Urco O quién Nació En Chaguar Nadie De Santa Isabel Porque eso Les pareció Mejor Y así Evolucionan Las palabras Los términos Yo creo Que Satisfice Su pregunta Sobre Cuchipirca Hay otros Nombres más Bueno Con la venia De mi Distinguido amigo Julio Yo quisiera Contar a modo De anécdota El siguiente Particular Con respecto A la Toponimia De Guagua Alpata Cuando era Sacerdote Aquí en Girón Agustín Crespo Heredia Se llevaba Íntimamente Con un amigo De él El doctor Gerardo Jaramillo Invitado Agustín Crespo A hacer Misa En Guagua Alpata Él a su vez Le invita A su amigo Gerardo Caramillo Y le dice Acompáñame Te tengo Una sorpresa Van al lugar Se hace la misa Y en la Prédica El cura Dice Queridos Feligreses A mí se me ocurre Que ninguno De aquí Está conforme Con el nombre De Guagua Alpata Por eso Yo quiero Sugerirles Que deje De llamarse Guagua Alpata Y se llame San Gerardo Todos Como que no Es más He traído Yo La imagen De San Gerardo Para que se venere Aquí en el lugar Este hecho Era La sorpresa A su amigo Gerardo Caramillo No más eso Gracias 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 Voy a quitar Un Dos o tres minutos De tiempo Quirón Ha tenido Y tiene Hombres Sumamente valiosos Sino que Se han Olvidado El doctor Antonio Abraham Barzallo Por ejemplo Fue rector De la Universidad De Cuenca En esa época Presidente Del Consejo Municipal De Cuenca Y representó A la SOAI Como Congresista El doctor Pedro Córdoba Álvarez Es un Gironense Muy valioso Ahora Olvidado No sé Si las nuevas Generaciones Conocen A estos Personajes Pedro Córdoba Álvarez Es un Gironense Reitero Fue Alcalde De Cuenca Fue Gobernador De la SOAI Distinguido Catedrático De la Universidad De Cuenca Esposa De Doña Rosalía Teaga Ella Estuvo Unas pocas Horas Como Presidenta De la República Vimos En las pantallas De televisión En un momento Acompañándole A la Presidenta Y Él Tiene Un Un poema Que a mí me ha llamado La atención Sobre Su tierra natal Voy a Leerlo Lo que dice El doctor Pedro Córdoba Álvarez En una revista Municipal De Giron Dice En 1962 Córdoba Álvarez Miembro de Numerosa Y respetable Familia Con el Título De Recuerdos Literariamente Evocaba Giron De esta Manera Al Mágico Conjuro Del Recuerdo Desfila En mi Mente Soñadora Amiga Del Pasado Que hoy Añora Dulces Instantes De Inmigrata Infancia Veo En el Prisma De Mis Evocaciones La Vieja Iglesia Y el Plateado Chorro Siento Las Brisas Que en Alegre Corro Me Hablan De Las Antiguas Glorias Del Portete Miro La Casa Miro La Grande Casa De La Abuela Con Su Rectangular Patio Soleado El Amplio Corredor Enladrillado Y El Verde Jardincillo De Babacos Oh Vieja Huerta Vivido Escenario De Los Mejores Días De Mi Vida Al Evocarte Sin Querer Anida Un Cristal De Añoranza En Mi Pupila Es Es Poema Cortito Del Doctor Pedro Córdoba Álvarez Quería Recordarles A Muchas Personas Que Ya Son Más Que Adultas Que Girón Tiene Tiene Y Ha Tenido Hombres Sumamente Valiosos Que Se Los Olvida Y Quiero Perdónme Que Yo Les Señale Este libro Esta monografía Sin duda Se Encuentra Oculta En el Concurso En el que Yo Participé Se Señalaba Un Paginaje De Cien Hojas Como Máximo De Girón Hay que Escribir Mucho Bastante Está Un poco Aumentada Esta Esta Obra Este Rato Pero Yo Si Quisiera Que Las Instituciones De Girón Se Traten De Rescatar Este Libro Repito Que Sin duda Se encuentra Bastante Oculto Poca Gente Conoce Y yo No he Podido Difundir Mucho Porque Tiene Un costo La edición Aunque Esta Es Editada Levantada En Computador El Título Es Girón Su Presente Y Su Pasado Aquí Tenemos 15 Capítulos Referentes A varios Temas Sobre Girón Muchísimas Gracias Por haberme Cedido Un poco De Tiempo Que Creo Que Ya Es De Más Es El Turno Del Creador De La Letra Del Himno A Girón El Señor Daniel Pinos Muy Buenas Noches Amigos Y Coterráneos Pues Me ha tocado Pues Al final De Esta serie De discursos De palabras Muy bien trazadas Me toca Hablar Algo Y algo Mío Y especialmente De ustedes Del himno De Girón Su historia Toda la vida Toda la vida Para mí Girón Ha sido Como la estrella Y Por ejemplo Algunas personas Vamos a criticar Pues ya Dice Y yo soy Cuencano Y Son nacidos Aquí En San Fernando Etcétera No me ha gustado Personal Y perdonen Que tome La primera Persona Tratándose Del himno De Girón Su historia Esta fue Escrita Casi Hace 60 Años En 1946 En Saruma Esto se oficializó Después De mucho tiempo En 1950 Una de las preocupaciones De mi juventud Fue identificar En mi tierra En el tal Girón Su belleza Sus símbolos Por eso decíamos Algunas canciones Lo que podía Si he tenido La suerte De conocer Un poco De música Hacer No podía Dejar Jamás A Girón Mi tierra La tierra Que vi Por primera Vez Su luz Dejar A Girón Sin el himno Así que Se presentó El himno Se apromó El himno De otras canciones Se relaciona Con acontecimientos De 27 de febrero Hechos históricos Sociales Escribí conjuntamente Con el poema La batalla De Fortete Canto a Girón Y Girón Son poemas Que se han publicado A través de Las revistas De este mismo Cantón Una parte Anecdótica Voy a contarle Rápidamente Saltando un poco Porque ya Es bastante El tiempo Que nos soportan Una parte Anecdótica Habiendo estado El documento En mención Del señor Presidente Del consejo Cantonal De Girón Una comisión Visita al señor Doctor César Andrade Cordero Y dice Soy el doctor Leopoldo Peñerrera Presidente Del consejo De Girón Y quisiera Que nos haga El honor De escribir El himno A Girón De eso se trata Escribir El himno A Girón Y Claro Y quisiera Que nos haga El honor De escribir El himno Señor Rafael Carpio Abad Dice así El doctor César Andrade Responde Y dice ¿Cómo quiere Que ponga El himno? ¿Cómo quiere Que escriba? Pero hablemos Primeramente De precio El precio Sería Dos mil Sucs Ellos Se muestran Una hoja Ellos Se muestran Una hoja Que escribí yo Daniel Pinos Había escrito Ya el himno Y dicen Ellos Aquí tenemos Una Un Trabajito De un Un Muchacho Que no sabe Mucho De nada Y no sé Si valga Presenta Al famoso Al famoso César Andrade Cordero César Andrade Cordero Que 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 Este 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 Lo que He Escrito No quiten Una Como No quiten Un punto No quiten Está muy Bien Enseguida Vienen los Señores Concejales Y Entonces Dan El Voto Y Todos Por Un A Prueban El Hino Esa 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 Historia Pequeña Historia Pero Que A mí Me ha Gradado Como Lo Mejor Que He Tenido En mi Vida Yo he Escrito Mucho Muchos Periódicos Tengo Libros Escritos Soy Libro De la Casa De la Cultura Pero Nada Puede Mejor A lo Que Se Trata Cuando Habla De Mi Tierra O De Esos Que Quiero Y Siempre Estoy Para Servir A esta Tierra Linda Que Me Vio Nacer Ahora Aquí Tenemos Ya la Última Parte Me Salto Un Poco Para Que No Sea Muy Largo Todo Esto Hablaba El Doctor César Andrada Y Cordero Me Contó Después De Que Ya Algunos Años Había Pasado Era Su Señor Caballerote Daba Miedo Hasta Acercarse Pero Me Trató De Toda Con Toda Con Todo Afecto Así Que Esa Esa La Historia Lo Que Podría Decir De El Himno De Girón El Himno De Girón No Sé Si Gustará Todos Pero Ha quedado Para Siempre Y Ese Es El Regalo Lo Único Que Pude Dar Nada Más Así Que Muchas Gracias Si Tenemos Alguna Pregunta Con El Saludo Para Todos Para Don Danielito Pinos También El Agradecimiento Público Cuando Nosotros Obteníamos El Título En Tercer Nivel Nos Ayudó Haciendo Nos Ayudó Para Hacer La Tesis De Lo Que Corresponde A La Historia De La Radiodifusión En La Ciudad de Cuenca No No Se Acuerda Cuando Le Visitábamos Algunos Años A También Con El Hoy Nos Íbamos Cuando Hicimos El Otro Trabajo Sobre Girón Don Daniel Las Estaciones Yo Quisiera Que Nos Amplíe Un Poquito La Explicación De Qué Le Inspiró Al Momento De Escribir El Higno Decía Usted Que No Sé Si Les Guste A Todos Me Parece Que Todos Debemos Estar Orgullosos Del Higno Que Tiene Nuestro Cantón Bajo Su Autoría Qué Le Inspiró Cómo Fue Escribiendo Estrofa A Estrofa Porque Realmente El Higno A Nuestro Cantón Delata Mucho Y Es Muy Realista Con Con Lo Que Tiene Nuestro Cantón Don 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 Muchísimas Gracias Decíamos Que Girón Pues Ha sido Nuestra Segunda Madre Y Hemos Estado Siempre Siempre Pensando He Tenido La Suerte De Viajar Bastante Y Siempre Ha sido La Preocupación Esto Esto Que Es Girón He Comparado A Veces Viendo Ríos Ciudades Bellísimos En México Mismo Hemos estado Algo Tiempo Tuve La Suerte De Ganar Una Beca Nacional Para Prepararme En La Comunicación Social De tal manera Que Esas cosas Me han dado Más Valor Para Querer Más Y Más Cada Día A Este Lindo Girón Como Todos Manifiestan Girón De las Azules Montañas De Canto De El Himno Y quisiera Que mañana Nuevos Soles Etcétera Etcétera En Los versos Esos que ya les he Leí No sé si Alguien Bueno Muchas Muchas Gracias 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 Senado Daniel Pinos Primero Reconocer Su Valía Como Todo Ser Humano Como Todo Hombre Y Amás En El Aporte Científico Poético Que usted Ha dado Agradecerle Por Todo Eso Y Ha Dejado Sembrado En Sus Letras Lo Que es Girón El Girón De La Historia Del Civismo El Girón Que se Proyecta Y También Agradecerle Porque un Día fue Mi Profesor En El Colegio Antonio Ávila Que nos Mandaba A leer Mucho Porque La Mente Había Que Abrir Si No Se Abre La Mente Es Malo Entonces Me Acuerdo Mucho Sus Mensajes En Ese Sentido Me Ganó La Pregunta Compañero Fausto Me Preguntaba A la Edad Muy Joven Escribió Usted Escribió La Letra Muy Joven Entonces El Inglaterra En ese Tiempo De la Juventud Cuál Era su Entorno Entiendo La Familia El Pueblo El Entorno Como Tal Y Como Decía Fausto ¿Cómo Le Inspira Ese Civismo Esa Historia Que Le Pone En La Letra Porque Eso Es Grandioso O sea Con Una Letra Lo Dice Mucho Y Le Anima Mucho Entonces ¿Cómo Era ese Civismo Que usted Se manejaba Ya En ese Entorno En ese Entonces Bueno Es que Como Le decía Anteriormente Girón Ha estado Siempre Dentro De Mi Corazón Toda La Nos Hemos ido Al Exterior Y Siempre Girón Algo Algo Escribí Para Girón No Recuerdo Que En ninguna Parte Me He Olvidado Tierra De Mis Padres Tierra Mía Tierra De Segundo Dios Para Mía Girón Por eso Le sigo Queriendo Por eso Le digo Una Una Frase Girón Yo quisiera Que el Mañana Cancillo Se Raiden Todas Las Sombras Todas Las Nubes Y Griles Como Siempre Como Un Sol En El Firmamento Gracias Usted Nos Comentaba Que Cuando Se Buscaba Por parte De la Municipalidad Y el Presidente De los Concejales El Higno A Girón Y Habían Hecho Alguna Cotización Y Decían Que Costaba Dos Mil Sucres Luego Encontraron Sus Escritos Y Decían Para Que Vamos A Ver Otros Si Aquí Palabras Suyas Alguien Que No Sabe Mucho Pero Si Ya Escrito Lindo Para Que Vamos No Quitemos Ni Una Coma Mi Pregunta Es ¿Y Le Pagaron A Usted No Ok Gracias No No hice Casi Nunca De la Música Mire Lo que Puede Ganar Uno En la Música Está En las Leyes Hay Los Derechos De Autor Yo Habría Cobrado Por ejemplo Al Muchís Gil No Entonces No No Nunca Hice De la Música Nada 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 Era Únicamente Le cuento Una cosa Que tuve Como vocación Yo recuerdo Mi padre Tocaba la Guitara Pero A la Escrioria Nomás Entonces Yo me cogía La guitarra Y Comenzaba Y Ya Entonaba En la Chulla Cuerda Como dice Fue Una Vocación Mía Desde Pequeño Le Contaba También Que En Las Fiestas Pequeñas Fiestas Familiares Y yo era El Payasito De la Casa Me hacían Bailar Me hacían Cantar Entonces Le digo Por eso Era la Bocacita Pequeño Ya estaba Cantando Ya estaba Bailando Y Ya Mayor Mayor Apertura Cuando llegué Al cuartel A la Construcción Nunca salimos A hacer Ejercicios Nada Jamás No Que andaba Solo Con los Con los Oficiales Cantando Tocando La guitarra Así que Comía Bien Porque comía Lo De los Oficiales Nunca Me pusieron Preso Solo una vez Nomás Porque Me Mandaron Pues Del Cuartel Quedándome Unos Tres Días De Permiso Y Me dieron No había No había Todavía Carretera Y Tenía Que Este Mula Así que Me dieron Unas Mulas Para que Vayan Ahí Con El Con El Arrero Así que Se Como Me quedan En la Casa Y Ya Olvidé De Qué Mula Qué Mula Entonces Cuando Llegué Se Me Perdido Cuando Voy A ver Las Mulas Ya Sien Regresados Solitos Allá Dicen El Señor Oficial Dice Viene Usted No Eran Tres Días De Vacación Tres Días Le Dimos Cómo Están Siendo Los Ocho Días Hasta Las Mulas Con Ser Mulas Ya Regresaron Pero Yo Me Dedicaba Ahora Claro Les repito No tuve Nunca Maestro De Búsica Yo Entré En el Conservatorio Pero Para Tocar Un Poco El Violín En La Orquesta No Tuve Maestro Tocaba Más o Menos Bien Nos Dimos Gustos Paseando Con Chacito Jara Por Todo Ecuador Cantando Nuestras Canciones Las Canciones Eran De Chazo Jarita Las Mías La Tercera Voz No Hizo Nunca Una Canción Nosotros Hacíamos Canciones Por ejemplo En Guayaquil Nos Contrataron Para Grabar Unos Tres Discos Antes Era El Disco Grande Con Una Canción A Un Lado Al Otro 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 O Si No El Chiquito Igual Y Por ejemplo Esperó Guzmán Cuando Nos Hace La El Contrato Para Siete Discos Y Después Dice No Nos Hace Nos Hace Cantar Como Veinte Y Más Canciones Yo Lograba Pues Hay Porque Yo Hacía El Chazo También Era Muy Buen Compositor Bien Buen Autor Escribía Bien La Bucía Así Que De Eso Vivía Pero No Hice Dinero Jamás Solo En Las Giras Que Hacía Se Cobraba Y En El Resto A Lo Menos Aquí En Cuenca Para Dar Los Serenos Nosotros Mis Compañeros Era El ¿Cómo se llama? El tochito Galarza El osito Galarza Una linda Voz Médico Y una linda Voz Cantábamos Con él Con otro Señor Que Hacía Una Segunda Voz Pero También Grabamos Bastante Bastante Discos Así Para Venta Localista En Cuenca Nada Más Todo Eso Pero Ya Terminó Eso Cuando ya Estuvimos En La Radio Seguimos Haciendo Alguna Cosa De vez En Cuando Hacer Un Himno Para Una Escuela Todo Eso De hecho Yo creo Que hay Unas Aquí En la Provincia Hay Unas Seis Escuelas Que Tienen Himnos Escritos Por Mí Hacía Algunas Travesuras Pero Reitero La Música Ha sido Compañero Más Bien De Recreo No Hacer Comercial Y Hacer Pero Se Ha hecho Se Ha hecho De Todo Giras Giras Muy Exitosas Con Los Embajadores Y Todo Y No Era Muy Malo Para Tocar La Guitarra Porque Yo Tocaba Con Todos Ellos Las Primeras Goces Las Introducciones Y Todo Lo Demás Eso Sigo Y Lo Otro Era La Literatura La Literatura Soy Miembro De La Casa De La Cultura Tengo Escritos Ahí En La Casa De Cultura Tres Libros Que Se Publicaron Nacen Algún Tiempo Y Algunas Cosas Más Que Se Ha Hecho Eso Es Lo Que Hemos Hecho Para Ustedes Y Para Todos Quienes Utilizan A veces Una Música Puedes Por Amistad Yo Estoy Muy Grato Y Como Decía Pablo Menudo Estoy Contento Alegre Haber Nacido Gracias A ustedes Sí Buenas Noches Buenas Noches Señor Pinos Buenas Noches Quería Preguntarle A más Del himno A Girón Que usted Escribió ¿Qué Otras Canciones Ha Dedicado Al Cantón Girón Muchas Gracias A Girón Sí 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 Canciones La Girón Ajita Al pie De un Lumo Hay Bueno Alguna Otra Canción Unas Tres Cuatro Canciones Pero Todas Grabadas En Discos Qué Lástima Que No Vine Si Tengo Yo Todos Los Discos Pero Yo Recibía Inclusive Corrientes Regalías Como Autor Derechos De Autor Derechos Al Único Que No He Cobrado Es A Nosotros Míos Para Hacer El Himno Girón El Himno Con Es decir Más Era El afán Y esa vocación Que tenía Por la Música Nada Más Buenas noches A todos No No es Una Pregunta Señor Pinos Sino Más Bien Un Agradecimiento Señor Pinos Licenciado Espinosa Maestro Vallejo Doctor Calle Un Agradecimiento Porque Nos Hacen Reconocer La Tierra Donde Nacimos Valorar Lo Lo que Hemos Sido Lo que Tenemos Y ojalá Que sigamos Creciendo Hacia adelante Creciendo En el futuro Con mentes Brillantes Como las De ustedes Doctor Calle Quiero Hacer ECO A su Ideal Del cual Alguna vez Hemos Conversado De que Girón Es un Pueblo Histórico De 191 Años Estamos Cercanos A cumplir Dos siglos De vida Como cantón Y Aprovechando Que está aquí El señor Alcalde Y está La señora Asambleísta Está La ciudadanía Gironense Que se Interesan Por la Historia De nuestro Pueblo Creo que Sería Hora De que Ya Se empiece A conversar Seriamente Sobre Celebrar Realmente Cuando Nuestro Cantón Se celebre Los 191 Años Y ojalá Muy pronto Los 200 Años Señor Alcalde Creo que Debe ser Un compromiso No sólo De las autoridades Sino de que Todos Sepamos Lo que Significa No ser Simplemente Un cantón De un siglo Sino un Cantón Ya cercano A los dos Siglos Y una vez Más Un agradecimiento A todos Los exponentes Continuamos Con Intermedio Musical Con mucho Agrado Queremos Hacer Las dos Canciones Que le dije Hace un momento Al señor Daniel Pinos Como Compositor De muchas Canciones Tiene un disco Que tiene 60 Canciones Con El nombre Del señor Daniel Pinos Y las Que hemos Aprendido Nosotros Ahora Por corto Tiempo Son Gironejita Y Al pie De un Lumo La Pregunta Indiscreta ¿Qué pasó Al pie De un Lumo? Entonces Con el Permiso Del maestro Poeta Gironese La Gironejita Belleza Y amor Con tus Encantos Que me Atingean Gironejita Belleza Y amor Con tus Encantos Que te Hace Hiderar Y amor ¡Gracias! Música 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 Siendo Giron una ciudad de migrantes, tenemos la oportunidad vía Skype de escuchar la intervención de Wilson Hernández desde los Estados Unidos Primeramente un saludo a Giron, a los gironenses de allí donde se encuentren Luego felicitar a los organizadores de este evento cívico-cultural que tanta necesidad cubre Es necesario estar activos, es necesario hacer de la vivencia de los deberes cívicos una oportunidad permanente de expresión Felicitar a los panelistas en el tiempo que he estado escuchando, siguiendo este programa He sido conmovido por las palabras tanto del licenciado Julio Espinosa, del doctor Milton Calle del señor Rigoberto Vallejo, del señor Daniel Pinos Música Los temas que se han tratado, de la manera como se han expresado de nuestro Giron, de nuestra historia realmente han tocado mi alma y creo que habrán tocado el alma de cuánto gironense esté siguiendo esta programación Luego pues haré mención del tema que se me ha encargado Tengo el criterio permanente de que nacer mismo ya es emigrar y de que la vida entera es migración Hablando ya en concreto de Giron y la migración diré que a 191 años de su primera cantonización nuestro apacible e histórico cantón que de no mediar la fundación del conquistador inmigrante Francisco Hernández Giron o Juan Giron Sánchez en realidad yo creo que esto no está claro Giron se llamaría Leoquina o se llamaría Pacaibamba Este territorio reducido hoy a un girón de lo que un día fue y en cuanto a lo poblacional verdaderamente indefinido a causa de la siempre paradójica emigración me trae a reflexionar sobre la incesante partida de coterráneos hacia otros lares de la patria y sobre todo hacia el exterior La inmigración ha definido en las últimas cuatro décadas el rostro y el carácter de Giron desde lo micro hasta lo macro tanto en lo sacro como en lo eminentemente humano Giron está definido diría yo por los movimientos migratorios de sus hijos la academia, los sociólogos, las ONG, las distintas instancias gubernamentales y los informadores sociales hablan permanentemente del tema de la inmigración sin embargo, todo lo inherente a la migración parece muy difícil de medir y de definir igualmente, entonces es difícil resolver el problema de la migración en mi condición de inmigrante gironense intentaré en base a lo vivido lo observado, lo compartido y lo comprendido bosquejar mi apreciación de las causas, la vivencia y las consecuencias de la emigración de los gironenses especialmente de aquellos que hemos emigrado hacia el exterior la emigración es una ruptura biográfica es una herida en la vida del individuo que emigra de su familia y se da también en la historia de la tierra que nos dio a nacer es una experiencia humana que mide la capacidad que tiene el ser humano para hacer con su libertad su resiliencia, su imaginación y su coraje de su vida un hecho heroico o algo absolutamente banal los gironenses hemos emigrado algunas veces por la búsqueda de una mejor educación para las nuevas generaciones otras por la ilusión de una vida más cómoda en las grandes ciudades y la mayoría de veces por la falta de oportunidades de trabajo en el seno de la patria chica pero también por la fantasía inconsciente de búsqueda de una madre tierra nutricia protectora frecuentemente idealizada pues la economía local se ha basado tradicionalmente en una agricultura de subsistencia con escasos excedentes para el comercio o la industria y con muy limitada generación de puestos de trabajo esto ha provocado que incesantemente miremos hacia afuera hacia otros horizontes dentro del país y la mayoría de veces hacia el exterior el desafío moral por la falta de oportunidades para los gironenses inquietos, inconformes y soñadores despertó en el imaginario la utopía de materializar sus sueños en otras tierras algunos fueron a la costa a ser jornaleros, destajeros o capataces en las grandes plantaciones agroexportadoras otros fueron a las grandes ciudades a vivir la masificación de los buscadores de sueños y hubo quienes fueron al oriente a ser colonos, aserradores o peones casi todos se marcharon con el sueño de triunfar y volver y llegó la hora de volver de volar lejos de ir a países donde con fe, tesón y sacrificio en un tiempo relativamente corto se podría estructurar las bases de un futuro mejor para sí mismo y para la familia y luego regresar a la tierra que los vio nacer a disfrutar de lo conseguido empezó entonces a finales de los años 70 y principios a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado el éxodo de coterráneos hacia los Estados Unidos y Canadá más tarde el destino migratorio de los gironenses se diversificó y entonces España, Italia y otros países europeos fueron el destino no todos los que se fueron han de volver no todos los sueños que se han trazado se han de cumplir pero el deseo de triunfar y de volver no muere porque como dijera Espinosa el deseo es la esencia misma del hombre en cada inmigrante mora un Ulises muriendo de deseo de volver a su amada Ítaca para los gironenses Giron es su Ítaca los resultados de los censos de población y vivienda de los años 1990 2001 y 2010 con datos obtenidos del INEC evidencian que mientras el Azoay entre 1990 y el 2001 tuvo un crecimiento poblacional del 15.59% Giron sufrió un decrecimiento del 4.61% y que entre los años 2001 y 2010 la provincia tuvo un crecimiento sostenido del 15.81% en tanto que Giron tuvo un crecimiento de apenas el 0.20% estas cifras a no dudarlo son la consecuencia del elevadísimo índice de emigración las cifras citadas serían también el impacto que la crisis financiera de 1981 8 al 2000 habría tenido en algunos sectores de la población que se vieron obligados a emigrar un hecho adicional que evidenciaría que miles de gironenses se han ido sería el ausentismo en Giron del 44.80% en las elecciones generales de febrero del 2013 pues la medida de ausentismo a nivel nacional fue de solo el 18.92% esta diferencia del 25.08% representaría a los gironenses que estamos en el exterior hay realidades insoslayables que han devenido de la inmigración de conterráneos algunas son a no dudarlo positivas otras podrían resultar ambiguas y las hay por supuesto aquellas que resultan negativas existen consecuencias individuales familiares y sociales de toda índole deberían mantener una atención siempre objetiva de los gobiernos a todos los niveles pero de una manera seria y oportuna y no como ha ocurrido hasta ahora pues aunque la constitución y otras leyes y tratados le bañan de derechos al migrante en la práctica esto es una utopía la presencia auxilio del estado en la vida del migrante es un mito él o la migrante el migrante es él y su fe es él o ella y sus heridas es él o ella y su familia es él o ella y su ética el 12 de marzo del 2007 se creó la Secretaría Nacional del Migrante en Ecuador cuya misión sería la definición y ejecución de políticas migratorias encaminadas al desarrollo de la persona migrante y promover y coordinar de una manera oportuna con todos los actores e instituciones públicas y privadas vínculos con el tema migratorio a nivel nacional e internacional en la práctica se ha visto muy poco para acompañar a los migrantes entre las consecuencias positivas que puedo nombrar que se ha visto que se ha observado en Girón anotaría la notable disminución del desempleo la disminución de la presión demográfica sobre los recursos la generación de empleo por la inversión de las remesas de los migrantes una adentadora movilidad social un aumento en la producción de algunos productos locales por la demanda en los países de residencia de los emigrados un despertar en el sentido de pertenencia y de compromiso solidario de los emigrantes hacia su tierra y hacia sus coterráneos menos favorecidos y una potenciación del talento de jóvenes que emigraron a temprana edad y que han logrado educarse al más alto nivel en prestigiosas universidades extranjeras que constituirían un activo para Girón entre las consecuencias negativas anotaría el desgarramiento del tejido familiar posiblemente este es el más grave y esto es lo que hace que la mayoría de veces se piense en la emigración como algo terrible como algo realmente dañino para la sociedad otra consecuencia es obviamente el abandono del agua tenemos también la fuga de talentos sabemos que los jóvenes que a temprana edad son unos auténticos soñadores y que podrían constituirse en los futuros emprendedores de la patria tanto de la patria chica como de la patria grande al irse a otros países al formarse en otros países seguramente no volverán a Ecuador y de esta manera el país está perdiendo algunos testimonios de compatriotas de paisanos gironenses me han hecho ver que en realidad hay diversos criterios respecto a las consecuencias puedo citar por ejemplo este testimonio que dice ha sido un poquito de los dos es decir negativo y positivo negativo por el simple hecho de que hay familias divididas los jóvenes han terminado en el alcohol o las drogas y otros no continúan sus estudios lo positivo es que las familias gozan de un mejor nivel de vida dice un testimonio otro testimonio dice la emigración ha contribuido a cambiar positivamente a girón sin la emigración no sé que habría sido de girón otro compatriota dice un efecto negativo cae también sobre la agricultura con una gran cantidad de tierras aptas para el cultivo hoy totalmente abandonadas estimo dice que en lo económico la emigración ha sido positiva otro compatriota dice lo negativo añoranza de nuestras tradiciones culturales la ruptura familiar y la pérdida de talentos luego un compatriota más dice personalmente pienso que hay muchas ventajas ha creado fuentes de trabajo para las nuevas generaciones tengo otro testimonio que dice para mí una experiencia de vida girón solo creció económicamente social y académicamente ha existido un retroceso y un testimonio final que tengo es este que dice si no hubiese salido de girón no hubiese podido ayudar como humildemente ha ayudado a mi tierra y a nuestra gente podrían darse miles de otros testimonios y encontraremos siempre que hay apreciaciones de que la inmigración ha sido tanto positiva como negativa sin duda todo es discutible son asuntos que expresan subjetividades pero que también reflejan realidades finalmente concluyo diciendo que girón debe poner atención a todos los aspectos derivados de la inmigración y concluyo en estos tres puntos primero la inmigración ha sido siempre una opción válida para superar la necesidad o el tedio de los individuos girón es un epítome de una tierra y una sociedad que vive y siente los rigores de las ausencias y las distancias surgidas de la inmigración de sus hijos todos los actores del fenómeno debemos crear una sinergia tendiente a atenuar lo negativo y potenciar lo positivo segunda conclusión considero que el GAD de girón debería a la brevedad posible emprender las investigaciones necesarias para saber por ejemplo cuántos somos y dónde estamos los que hemos emigrado pues si no sabemos cuántos nos hemos ido y no sabemos cuánto pueden generar cómo podemos emprender programas de ayuda a quienes necesitan ayuda y de aprovechamiento de los recursos si no sabemos con qué recursos se contaría para distintos proyectos proyectos de índole económica de desarrollo de industrialización de girón igualmente creo que es esencial que se sepa el asunto de las hermesas porque no solamente el estado debe preocuparse de saber dónde hay la posibilidad de captar recursos ya sea ya sea para grabar los impuestos o para cuantificar el aporte de los migrantes sino sobre todo porque se tiene que pensar cómo se puede aprovechar el beneficio de las familias de los migrantes de los pueblos de donde son originarios los migrantes para emprender un desarrollo que satisfaga las necesidades tanto de la presente generación cuanto de las futuras generaciones y una tercera conclusión considero que el CAF de Girón debería sin tintes políticos o sectarios inteligenciarse sobre las profesiones sobre los profesionales gironenses formados y especializados en el exterior y convocarlos a un encuentro cívico en Girón para que ofrezcan sus perspectivas respecto a posibles proyectos de desarrollo humano productivo cultural o académico para el Girón del futuro y para sus hijos estos jóvenes formados estos hombres formados estos talentos formados en el exterior tendrían mucho que dar a Girón posiblemente no regresen ellos a Girón físicamente pero su talento sus ideas pueden servir a la tierra que los vio nacer tal vez a la tierra de sus padres si nacieron ya en el exterior de tal manera que hagamos de este fenómeno que en algunos casos es solamente utilizado para encontrar culpables se convierta en algo que ayude a Girón que ayude identificando no solamente cuáles son los aspectos negativos sino sobre todo tratando de aprovechar lo positivo y sin duda el talento de los jóvenes formados en el exterior es algo que puede contribuir grandemente a Girón muchas gracias que Dios bendiga a Girón que Dios nos bendiga a todos ahora vamos a tener despedimos por favor no se muevan de sus asientos vamos a tener la intervención de la banda centenaria de músicos de Girón de la banda de la banda de la banda ¡Gracias! 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 Con la solemnidad del caso, todos de pie para entonar las notas del himno a Girón. ¡Gracias! 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 Antes de terminar, queremos hacer un agradecimiento al señor Kirón. El señor César Fernando Álvarez Barreto, quien colaboró con la ilustración Amor y Dolor del primer número de la revista Girón 360 grados. Esta noche de historia llena de alegría, invitamos a los presentes a salir a los balcones posteriores para disfrutar de la música y fuegos pirotécnicos. Muchas gracias por su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Viva Girón! ¡Viva la banda de Girón! ¡Viva la banda de Girón! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!